¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Lola! ¡Feliz Navidad! Estamos a un día de la Navidad. A lo mejor cuando alguien vea este vídeo ya ha pasado la Navidad. Estaba pensando que a lo mejor lo ve el verano que viene, pero no importa. No importa. Hoy es el día 23 de diciembre del 2020. La Navidad, para mí, es una de las épocas más maravillosas del año. Pues sí. Que somos un poquito más buenos, nos acordamos más del prójimo, nos unimos más en la familia, con la familia, con nuestros seres queridos. Y yo abogo para que todos los días sean Navidad. Sí. Además, la Navidad, mi madre siempre dice que la Navidad está hecha para los niños. Y es verdad. Tienes razón, porque los adultos, además mayores nos hacemos, pues también la Navidad tiene ese lado un poco triste, un poco azul, de echar de menos a los que no están las Navidades con nosotros, ¿no? Entonces la Navidad tiene ese sabor agridulce, ¿no? Por una parte, ves a los niños que son alegría y que les gustan las fiestas y les gustan los regalos y que la familia se reúna. ¿Cómo les gusta? A los niños ve a toda la familia reunida, a toda la familia en armonía, que todos se lleven bien. Eso a los niños les encanta porque les transmite una gran tranquilidad, ¿no? Y sentirse seguros dentro del hogar. Y como todos hemos sido niños y nos han hecho mayormente las Navidades agradables, pues cuando llegan las Navidades, yo creo que nos toca ese punto de la infancia, ¿no? Sí, es verdad, con cierta añoranza. Con cierta añoranza, pero te toca eso, ¿no? Pero vamos a agarrar el espíritu de la Navidad y vamos a extenderlo a todos los días del año, para que seamos un poquito más conscientes, un poquito más mejores personas, ¿no? Bueno, y esa añoranza está ahí, pero bueno, la Navidad nos recuerda muchísimas cosas. Muchas cosas. Oye, que ha gustado mucho el directo que hicimos el otro día, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí, es verdad, es verdad. Ha gustado muchísimo. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, por compartir tantas cosas, dejarnos tantos comentarios y por ayudarnos tantísimo a hacer el programa. Muchísimo. Bueno, pues hoy vamos a ir con un audio de Ana de Extremadura. Es un audio un poquito largo, pero merece la pena escucharlo. Lo que vamos a hacer es escucharlo en varias tandas. Por favor, mandarnos más cortos los audios, ¿vale? Eso que lo vamos a escuchar, vamos a ir comentándolo, escucharemos un poquito más, lo comentaremos y así daremos respuesta a Ana. Pero procurar que sean más cortos los mensajes. Solo de audio, no de texto. ¿En qué número, Lola? En el más 34, 688-736631. Mensajes de voz. En el más 34, si estáis fuera de España, que tenemos muchos amigos fuera de España. Ay, muchísimos. Cada vez más y más países. Me sorprende muchas veces escuchar estos audios maravillosos. Bueno, vamos con Ana de Extremadura. A ver, ya veréis qué interesante todo lo que nos cuenta Ana. Hola, soy Ana de Extremadura. Por casualidad y porque pedí, si os dará, lo he puesto a prueba y he pedido saber. Y me ha llegado mucha información de todo tipo acerca de la espiritualidad, me refiero. Y me has llegado tú, Miquel, y por tanto ahora, Lola. Me parecéis muy cercanos. Me parece que me encantaría tomarme, podría salir bien, una cervecita o un vino y pasar un buen rato. Me encantaría estar ahí hablando con vosotros como si os conociera desde hace mucho tiempo. Con esa familiaridad, quiero decir. Bueno, este es el séptimo mensaje, no sé si lo he dicho, o el octavo, porque me enrollo mucho, me parezco a mi madre, me voy de un tema a otro. Dicho esto de que me resuenan muchas cosas y que estoy como en búsqueda, que siempre lo he estado, pero quizá me he despistado. He vuelto y me he vuelto a despistar. He hecho varias cosas. Con 17 años, el control del método Silva. Después hice, cuando murió un amigo, pareja de una amiga, pedí al universo que nos mandara algo, una herramienta para que el dolor fuera menor. Pudimos hacer un curso de meditación, canalización de energía a través de la meditación. Y ahora, últimamente, pues también me está resonando todo esto mucho. Antes de la pandemia ya tenía o sentía cosas, no sé, cosas que no entendía. Cambios de estado de ánimo, canciones que me venían a la cabeza, sin saber por qué. Mensaje. Yo desde pequeñita digo que escucho al ángel de la guarda porque es como tener una idea, como si trascendiera, como si hubiera una abstracción que tú, así lo he interpretado siempre. Es como si yo juntara todos los datos que tengo en mi cerebro, es una base de datos y de repente digo, ah, es esto. Y recuerdo, pues desde muy pequeña, muy pequeña, bueno, pues uno de esos mensajes, lo llamo así, o ángel de la guarda, a mis amigos más íntimos, siempre les digo, el ángel de la guarda me ha dicho, bueno, pues en esta época, antes de la pandemia, una frase no se me olvida, ahora viene lo bueno. No sabía qué significaba. Bien, todo me resuena, ¿vale? Y todo me resuena, pero no sé hasta qué punto yo tengo intuición o no, o simplemente proyecto, porque me encantaría tenerla. Siempre he dicho que me hubiera encantado ser una persona súper inteligente. Siempre queremos lo que no tenemos. Bueno, vamos a parar aquí, luego volvemos con Ana, el ángel de la guarda. Me hace gracia que ella dice, me gustaría ser una persona muy inteligente, pero está hablando a la vez de la intuición, que le gustaría ser intuitiva. No tiene nada que ver, ¿eh? Tener un coeficiente intelectual muy alto y ser una persona muy racional y tener la inteligencia lógico-matemática muy desarrollada. Fíjate que normalmente yo me encuentro que aquellas personas, alumnos, ¿no? Que quieren desarrollar los dones y quieren conectar con su intuición, precisamente aquellos que son como más racionales o se han aprendido a apoyarse en esa racionalidad durante muchos años, les cuesta más. Entonces, yo le diría a Ana que ella tiene mucha empatía, que ella tiene mucha inteligencia emocional, parece ser, que escucha, que siente, que percibe, ángel de la guarda, o pueden ser guías espirituales, podríamos llamarle también. Eso ya es una base muy importante para la intuición, digamos que es donde se apoya la intuición también, la meditación que ella ha hablado. Esta reina de la guarda podría ser perfectamente suyo superior, también, ¿no? Sus guías, sus guías espirituales. Efectivamente. Ella empieza diciendo, pedid y se os dará, ¿no? Hombre. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué no pedimos más? Ya, porque nos han dicho que si pedimos es egoísta, que no lo tenemos que pedir. Eso es. Por un sentimiento o una emoción de vergüenza, me da vergüenza pedir esto, ¿no? Porque me van a tachar de egoísta. Fíjate que la emoción de la vergüenza es la emoción de más baja densidad, la más baja, por abajo de la ira, la culpa, la de más baja densidad, y es la que menos identificada tenemos. No nos damos cuenta que muchas veces hacemos cosas o no lo hacemos por vergüenza, ¿no? Y la vergüenza, como cualquier emoción de densidad baja o negativa, nos está bloqueando, nos está bloqueando la felicidad y nos bloquea nuestra capacidad de amar. Todas las emociones de baja frecuencia... No puedes pedir para otros, no para uno. ¿Pero por qué no vas a pedir para uno? Exactamente, porque crees que no... Si no quieres a ti mismo, no puedes querer a otros. Pero es porque muchas veces uno no cree que se lo merezca. Por eso estaba hablando de la vergüenza. Uno no cree que se merezca tener esto o tener lo otro, ¿no? Ahí ya enraizamos con el sentimiento de culpa. Yo me acuerdo un día hablando con una amiga que es una gran profesional y tiene muchísimo trabajo, pero le cuesta luego mucho a la hora de pedir el dinero. Y yo le dije, digo, bueno, vamos a ver, es que tú no te mereces tener dinero con todo lo que trabajas. Y me sorprendió la cara que puso. Y le dije, vamos a ver, di conmigo, merezco tener dinero. ¿No fue capaz de decirlo? Me cuesta, sí. Pero eso es una cosa cultural y aquí, en general en el mundo, pero yo creo que en ciertas culturas lo hay aún más, ¿no? De que el... Y habría que ver también la historia familiar, que el dinero es malo, vete a saber cómo lo has conseguido. Vete a saber. Pero bueno, yo me refiero a lo de pedir y se os dará, ¿no? Sí, eso es. Y que pedir para uno es malo, que es egoísta, que ve que es ser egoístas. Y confundimos el ser generoso, el ser bondadoso, con ser sumiso. No, no, no. A mí me enseñó un gran maestro que era especialista en judio-cristianismo, que en la Biblia está mal traducido del hebreo antiguo eso de poner la otra mejilla. No significa pongo la otra mejilla para que me den una torta. O sea, tú me pegas y yo soy tan imbécil, con perdón, que pongo la otra mejilla para que me vuelvas a pegar más. Y no me amo, no me quiero, no me respeto y admito que otra persona abuse de mí y tenga poder sobre mí. No, este hombre explicaba y explicaba por qué, que yo no lo sé explicar bien, claro, porque era un erudito, que en la Biblia eso quiere decir poner la otra mejilla. Es decir, dar la otra mejilla a esa persona que te está pegando, te ha hecho mal y caminar en la dirección en la que ahora miran tus ojos. Es decir, alejarte de eso. De alguna manera, dar la otra mejilla y marcharte de ahí, romper ese patrón. Como dicen en Sudamérica, voltear la cara. Sí, ahí está. La volteas. Y te vas para allá. Y te vas para allá. No entras en esa discusión, no entras en esa energía de violencia. Yo creo que ahí también tiene Ana que aprender un poquito, ¿no? De amarse, de pertener, de permitirse a ella. Pero no podemos confundir la sumisión por ser buenos o ser... No, para nada. Ser buenos significa la reivindicación de uno mismo, de lo que uno quiere, de lo que uno siente, de lo que está en concordancia y en coherencia con lo que uno es y lo confundimos, como tú dices, con ser complaciente con el otro, con poner los deseos del otro anteponiéndolos a los nuestros, ¿no? Se puede decir los deseos que uno tiene, ponerlo encima de la mesa de una manera amorosa, sin ir a por el otro o simplemente no. Esto es lo que yo quiero. Y ese tipo de firmeza nos va reafirmando a nosotros porque aquí en este plano lo que estamos haciendo es creando una conciencia individual. Nos estamos individualizando, estamos creando esa conciencia individual que es nuestra aportación a la conciencia global. Así que vamos a tener que cuidar muy mucho cómo estamos creando nuestra conciencia porque ese va a ser nuestro aporte. Entonces, claro, si una persona es feliz y trata de hacerse feliz, el universo entero va a ser un poquito mejor. Porque yo formo parte del universo y si yo soy un poquito mejor porque estoy un poquito mejor, el universo entero va a estar mejor. Lo que yo envío lo recibo enormemente multiplicado varias veces. Entonces, bueno, ¿por qué no voy a ser yo amoroso conmigo mismo? Es que eso no nos lo enseñan y nos cuesta. No, no lo enseñan. Aceptar el dinero, aceptar la prosperidad. También sabiendo compartirla, cuando toque compartirla. Claro. Pero sabiendo que ese es nuestro aporte. Es bueno, ese es nuestro aporte a la conciencia global, al mundo de las almas. Nosotros tenemos que aportar lo mejor de nosotros mismos. Sí, me encanta que dice Ana, el ángel de la guarda, y yo les digo a mis amigos, el ángel de la guarda me ha dicho esto. Podría ser el dos superior, que un día tenemos que hablar de eso, pero yo no sé qué opinarás tú, que puede ser sus guías o una conciencia superior, llámase X, ¿no? Sí, alguien que nos asiste. Bueno, pues vamos a ver lo que le dice la joven de la guarda. Vamos a seguir, a ver qué le cuenta. Los que nos asisten, ¿qué dices tú, eh? Yo digo mucho eso, el séquito, los que me asisten. Sí, a ver, Ana de Extremadura, cuéntanos más. Bueno, esto sería otra película y no quiero entrar en ella. El caso es que no sé si lo tengo o lo deseo. Dicho esto, quería compartir un sueño que he tenido hace poco en medio de unos sentimientos de duelo. No porque falleciera nadie, sino porque no hace falta que fallezca nadie para sentir duelo. Duelo por relaciones fallidas o, en fin, ya me entendéis, Lola. Sobre todo creo que tú lo entenderás. Y tú también, Miquel, pero desde otra manera. Bien, psicológica y psiquiátricamente el duelo existe y no hace falta que haya muerto nadie. Es una forma figurada de muerte. Pues en medio de este duelo, dolor, tristeza, y además con la muerte de alguien que yo esperaba que no me iba a doler tanto, su fallecimiento, porque no es mi familia, pero lo fue, pues en medio de este duelo, por eso digo que quizá proyecto, yo tengo un sueño a las 3 y 20 de la mañana, donde yo me veo durmiendo y me aviso de que hay alguien sentado a mi lado. La Ana dormida se va despertando, va comprobando que esa persona está ahí, es un hombre maduro, no es mayor, pero tampoco joven, mediana edad, rubio, o castaño muy claro, y yo me voy asustando, me voy levantando, lo voy mirando, no me lo puedo creer, me voy levantando, echándome hacia atrás, hacia el cabecero de la cama, y yo me estoy viendo hacer eso. Y no sé, farfullo palabras, no sé, pero no entiendo qué es lo que estoy diciendo, sé que me oigo a mí misma decir, no, solo con mi madre, solo con mi padre, como si no quisiera tener ese tipo de experiencia, como si le estuviera diciendo, no, 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 tienes que estar aquí, porque a raíz de que todo esto me resonara, y que pidiera yo conocimiento espiritual, porque siempre me ha atraído, pues puse a prueba, como dices tú, Miquel, y digo, bueno, pues a ver si los sueños que yo he tenido con mi padre, o los sueños que he tenido con mis familiares muertos, a ver si no es solamente proyección, a ver si es que hay algo, venga, lo voy a poner a prueba. Oye, mira, pues venís en sueño, venís en sueño, la verdad es que estoy cagadita. Entonces no sé, si al decir venís en sueño, yo en el mismo sueño, estaba diciendo a este personaje, pues, que no, que no, que yo solo con mi padre, con mi madre, porque mi padre murió cuando yo tenía 15 años, y tuve durante cuatro años unos sueños terribles, en fin. En fin, yo consigo zafarme, me va a agarrar, me va a sujetar por los antebrazos, y es cuando farfullo eso de que no, 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 que solo con mi madre, solo con mi padre, y me escapo, me escapo, él es súper lento, yo noto un peso que es plomo puro, pero yo voy rápida. Y me cuento a mí misma el plan de meterme en el baño, y razonar cómo es la puerta de fuerte, cómo es el pestillo, que se va a cerrar muy bien, que seguro, y venga, y todo esto al mismo tiempo viéndome correr, viéndome correr, que la puerta estaba muy cerca de la puerta de mi dormitorio, y cuando me quiero dar cuenta está ella a mi lado, está a mi lado, y yo en ese momento me despierto, es como si mi Ana que observa, la Ana que observa, y la Ana que está dormida, decidieran despierta. Bueno, y al despertar, vi que eran las 3.20 de la mañana, y bueno, me tuve que venir en estado de shock, estaba sola y con todos esos sentimientos de pena, de tristeza, y ahora era pánico, 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 pánico. Parecía que iba a entrar este señor por la puerta. Recuerdo su barba de varios días, y con salpicado de canas, la barba, y he tenido por lo menos dos días creyendo que estaba muy cerca de mí. Yo he pensado que mi subconsciente me ha jugado una mala pasada porque he querido poner a prueba lo de, venga, sí, pues a través de los sueños, venga, o en la meditación. Bueno, no, 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 en los sueños. O sea, sí quiero, pero no quiero, tengo miedo. Entonces a lo mejor es simplemente una proyección. Pero por otra parte, es que ha sido tan real, tan real, y luego también en esas 48 horas a posterior del sueño, he podido entender que no me quería hacer daño, que lo que notaba era su miedo, su pánico, su soledad, su tristeza. Bueno, perdón por la extensión. No sé si no merece la pena ponerlo en vuestro programa. Casi mejor que no. Os quedáis vosotros con el mensaje porque estoy dando muchas vueltas. Y me encantaría poder ir a alguna de vuestras conferencias, charlas, coloquios. Y he visto, Miquel, que tienes un curso, pero mi situación laboral ahora es terrorífica. Pero me encantaría. Me encantaría. Un abrazo. Y como suelo decir cuando estoy encima del escenario, muchas gracias. Feliz Navidad, por si no nos vemos. Bueno, qué curioso, qué curioso que este mensaje, claro, me parece que es de junio. Estamos ya como intentando ponernos al día, pero como son muchos los audios, y no lo hemos elegido. Os lo juro. Que justo llegue hoy. Y diga Feliz Navidad. Feliz Navidad, no hay casualidades. No hay casualidades. Como cuando uno está en línea, las cosas van confluyendo como tienen que ser. Todo va encajando. Todo. Fijaros qué interesante el tono de voz, cómo ella expresa su miedo, cómo ella da la entonación. Claro, por eso preferimos hacer audios que emails. Y debido al contenido tan grande que hay, pues estamos haciendo más audios porque, por eso, porque transmiten, ¿no? Las personas transmitís más y creo que os llega también más. Por cierto que la semana que viene, ya es, ah no, el 26, ¿no? Me parece. El 26, sábado. En este programa nos vamos a ir a Brasil, Venezuela, unas historias muy parecidas, muy bonitas, apariciones y si os gusta lo que hacemos, darle a me gusta, compartir, comentar. Vosotros también hacéis este programa, comentar, responderle a Ana, qué es lo que os parece, suscribiros al canal de Doctora Lola Aparicio o medio Miquelita Ralde, darle a la campanita. En fin, Ana, qué interesante. ¿Cómo no lo vamos a poner? Alma mía. Nosotros ponemos todos los audios que nos llegan. No censuramos ninguno. Me parece una experiencia súper interesante. Y hay una cosa que a mí me encanta que ella lo haya dicho, ¿no? Muchas personas dicen, es que el espíritu estaba enfadado, es que el espíritu me quería atacar, es que el espíritu me estaba queriendo agarrar, me metía miedo y quería hacerme daño y tal y que cual. Pero lo que tenemos que entender, y por eso me encanta que Ana lo diga, que ellos no quieren hacerte daño, que ellos no te quieren hacer mal, que ellos no te están persiguiendo, que ellos no, sino que ellos tienen unos sentimientos, probablemente los que sintió cuando murió, y tú sientes, porque eres empática, porque tienes esa intuición, esa inteligencia emocional de la que hablábamos, y conectas y sientes lo que él sentía. Y me encanta que ella haya dicho, dos días más tarde me di cuenta que no era que me quería hacer daño, sino que era lo que el espíritu estaba sintiendo. Eso pasa muchísimo. Mucha gente confunde los sentimientos del espíritu, lo que el espíritu quiere transmitir, a pensar que realmente les quería hacer algo, o una proyección. Yo creo que en este caso, Lola no es ninguna proyección, es una experiencia fuera del cuerpo, o una especie de sueño lúcido. Exactamente. Bueno, yo primero quería decirle que el duelo no está relacionado, está relacionado, el duelo está siempre relacionado con una pérdida. Siempre, sí. Cuando tú has tenido, puede ser una pérdida de empleo, puede ser que has perdido el bolso, puede ser que perdiste el coche, puede ser... Hay muchos tipos de duelo. Entonces, cuando uno cae en pérdida, porque tiene una pérdida, entonces se elabora un duelo. Si has perdido un ser querido, pues es el duelo del ser querido, pero si has perdido un bolso que te gustaba mucho, pues elabora la pérdida de ese bolso. Puede ser algo material, o algo... Un animal de compañía, un puesto de trabajo, un puesto de trabajo social... Un amigo, un amigo que habéis dejado de ser amigos, pues elabora ese duelo por el amigo. A mí esos son los que más me cuesta. Esa persona que confías y que le das todo, y de repente un día decide que ya no quiere pasar más tiempo contigo. Yo no entiendo. Yo me comprometo con la gente de por vida. Yo soy así. Y no entiendo cuando alguien de repente dice ah, ahora me interesa más ir con morenos. Ya no quiero ir con peles rojos. Bueno, porque eso también depende... Mira, no depende de la profundidad con que la persona establezca relaciones. Hay gente que establece relaciones de una manera muy superficial porque temen a lo mejor que le hagan daño emocionalmente si se compromete y se entregan y hay otra gente que va más a pecho descubierto. Eso tiene mucho que ver con las seguridades e inseguridades que uno haya tenido. Bueno, yo en cuanto al sueño que cuenta Ana, ese desdoblamiento que ella se ve es un sueño dentro de otro sueño en donde tú hay un observador que está observando lo que está soñando la otra persona. Es muy similar o es como un primer paso para tener sueños lúcidos. Cuando nosotros nos vamos haciendo cada vez más conscientes y habrá un momento en nuestra evolución en donde la conciencia lo expanda todo, se expanda tanto que lo expanda todo, ese inconsciente que es el que está trabajando y es el que está dando lugar a los sueños, seremos también dueños de ese inconsciente y lo conoceremos todo. Eso está en nuestra evolución. Por eso, un sueño lúcido significa que tú dentro del sueño eres consciente de que estás soñando y además puedes manipular ciertos elementos del sueño. Ella dice la Ana del sueño y la Ana que está despierta y Ana dice una puerta y esto pero es que las dos Anas son la misma son la misma porque esa Ana que está soñando y la Ana del sueño están en comunicación en ese momento y están conversando en ese momento. Los sueños son unas conversaciones de mí con mí. El sueño me está hablando pero ese sueño es una parte de mí que está comunicándose conmigo. Entonces, tú te estás comunicando contigo misma a través del sueño. Todos lo hacemos. Son conversaciones muy íntimas. Por eso el sueño nos deja muchas veces impactado, impresionado, dándole vueltas y si al final te das cuenta de que tú estabas en un momento que te encontrabas desvalida, ansiosa, miedosa, asustada, pero es que ese personaje que tú con el que sueñas está lo mismo que tú porque eres tú porque eres tú y cuando tú te reconcilias con esa parte, esa es mi opinión, cuando tú te reconcilias o admites o eres consciente de que te encuentras en ese periodo de pérdida, en ese periodo de duelo, en ese periodo quizás de desvalorización, de tristeza, incluso de enfado, porque ahí se ve que alguien como que te quiere agarrar pero lo que te quiere agarrar es decirte mírame, mírame. Yo lo he visto así también, no como que te quiere jalar, sino de oye, mírame, date cuenta de cómo estás, cómo me ves a mí, pues me ves triste, desolada, desvalida, pues así es como estás tú, porque tú soy yo, esto es una conversación que estamos teniendo entre tú y yo, hazte consciente porque cuando el momento que tú te haces consciente de que te encuentras desprotegida o sola, desvalida, te estás haciendo cargo y responsable de tus emociones y podrás decidir si quieres seguir en ese bucle o podrás decidir si quieres salir de ese bucle y dejar las emociones que se vayan amainando, y tomar otro tipo de decisiones con la cabeza quizás ya un poco más fría y con el espíritu más templado, ¿no? Esto es lo que a mí me sugiere el sueño, ¿no? Es que ha dicho cosas muy interesantes, yo también quería hablar un poco del sueño porque ella dice hoy, perdón, del miedo, porque ella dice a los dos días, me di cuenta que si era el miedo de él, que sí, pero también hay una cosa muy clave que tú has subrayado también Lola, ¿no? Que dices que, claro, ella quiere tener estas experiencias pero a la vez le da miedo y dice, bueno, estoy teniendo las experiencias pero dice, bueno, pues igual será una proyección mía como que se escuda en eso porque tiene miedo y dice, no, mis padres sí, mis familiares sí, pero tú no porque tiene miedo entonces, ¿qué va a pasar? Que ese miedo se va a exacerbar mucho más en el sueño, se te pone en la cara, lo vives en primera división, como digo yo, en primera línea para que lo puedas enfrentar, lo puedas solucionar y lo puedas afrontar. Muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Vamos, si no penséis nadie que nosotros no vamos a poner un audio vuestro, siempre que tenga respeto y sea audio, lo vamos a poner. De nuevo, daros las gracias, pediros de nuevo, vamos, que nos sigáis y todo, pero sobre todo daros las gracias porque hacéis unos comentarios, la gente se ayuda entre ellas. Bueno, si alguien quiere decirle algo a Ana, lo puede poner también ahí en los comentarios y nos podéis mandar audios, ¿verdad, Lola? Sí, al MAD 34 688 7366 311 Y nada, Y desearos una feliz Navidad a los que nos estáis viendo ahora y que haya armonía, paz y serenidad en vuestros hogares. Eso es, y sabemos que nos reunimos todos los que estamos físicamente y los que no están. En el cielo, o sea que si queréis poner un platito o una sillita para vuestro ser querido, seguro que ellos se os lo harán notar. Felices fiestas, Felices fiestas. Nos vemos enseguida. Gracias. 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 Gracias por ver el video.